Yo siempre, siempre que pasan estas cosas, lo que hago es mirar el futuro con incertidumbre y temor. Porque es que desafortunadamente los pueblos no saben. Y siempre digo los pueblos, pueblos son. Cuba tiene, aparte de los problemas disfuncionales de una sociedad que no camina y si lo hace solamente es para atrás, está entre los peores problemas de la sociedad cubana el envejecimiento poblacional. Cuba tiene el 60% de la población por encima de los 60 años de edad allá. Tiene una baja natalidad. Y la fuerza laboral, la juventud que está entre 18 y 55 años, sigue escapándose, escapándose, escapándose y miles y miles y miles de jóvenes, sobre todo la población masculina, que es la que es la constructora de una sociedad que no se Zojala, por su forma biológica más fuerte. Escapa, escapa y escapa. Y el país se queda sin fuerza laboral, con una población envejecida y con las mujeres y los niños. Y no hay esperanza para que el pueblo de Cuba Aspire a una vida mejor Y la gente se ríe No, pero me voy y resuelvo el problema Resuelves el problema tú como individuo Y ayudas a tu familia Pero siempre los que se van son menos que los que se quedan Y los que se quedan van a vivir empobrecidos eternamente y para siempre El problema de Cuba no está en la inmigración Estaba mirando un mercado en Vietnam En Vietnam se crearon 500.000 pequeñas empresas Y son el motor de la economía vietnamita Una de las economías que más ha crecido en el mundo Y si bien no son una potencia súper desarrollada Por el tema de esa reticencia que le tienen a los norteamericanos Por la guerra Y por ese desprecio propio del capitalismo Si tienen Tienen una economía pujante, floreciente Y los vietnamitas viven de maravillas todos No hay hambre, no hay pobreza No hay desempleo No hay problemas habitacionales No hay problemas de insalubridad Los hospitales de Vietnam son una maravilla Y el país ha funcionado muchísimo La única que no El único botón de rosa que no se abre al desarrollo y a la vida Es la revolución de la perla de cari Y ahí está el grande problema de la sociedad Una baja natalidad Las madres no quieren parir Una población envejecida Y la juventud, la fuerza motora de la sociedad para el desarrollo Se va en masa a todo Solamente queda el sector vulnerable Ancianos, madres y niños Y todo el mundo huyendo, huyendo y huyendo Llevamos 63 años huyendo de nuestra realidad El gobierno huyendo de su responsabilidad Haciéndose el de la vista gorda Para solucionar los problemas Y el pueblo huyendole al gobierno Que tiene que estar ahí para protegerlo Y lo que hace es temerle a su propio gobierno La solución no es esa ¿Tú te imaginas que los hijos se tengan que ir de la casa? Porque los padres, ambos dos No son capaces de buscarle un plato de arroz frío Eso sí Un vasito de leche, un pan Y proveerle ropa y zapatos Cuando los hijos se tienen que ir de la casa Porque sus padres no son capaces de proveerles el sustento Que se puede esperar de semejante familia Y de semejantes progenitores Tiene que irse todo el mundo Hay un señor cubano Que él es pionero en la permacultura O sea, en el cultivo de la cultura de la tierra Para hacerla sostenible Él se llama Casimiro Él es de Santi Espíritu Él tiene un pedazo de tierra, una finca que es una belleza Autosostenible y autosustentable Y hace 20 años Él le planteó el proyecto de la agricultura urbana Que si se creaban 200 pequeñas micro fincas como la de él Se solucionaba el problema alimentario de Cuba Inclusive se podía exportar Ahí lleva Casimiro 20 años esperando Que las autoridades de la agricultura cubana Tomen como ejemplo El éxito de su pequeña finca Y la Pongan en funcionamiento en toda la sociedad En toda la vida rural y agraria del campo Para crear 500.000 microempresas Para producir toda la comida Que necesita la sociedad cubana Es increíble como el gobierno de Cuba dice que necesitan 12.000 millones de dólares Para crear una infraestructura económica Cuando no son capaces de liberar el mercado Agrario para que haya comida Que es la base de la fuerza laboral Tú sabías que el mundo se desarrolló porque Hasta tanto la sociedad primitiva No tuvo un excedente de la producción en su alimento Y en la ganadería No pudo establecerse la ciudad Tú no sabías Tú sabías que lo que hizo que el mundo se desarrollara Fue el excedente de la producción Cuando el hombre logró hacer canales En los ríos Y logró crear un arado Y logró crear una agricultura Que tuviera un excedente de producción Por la incorporación de los nuevos métodos agrícolas Sobre todo el arado Con ruedas y vertederas o tirado por animales Hubo un excedente de producción Y entonces un sector social Se pudo dedicar a la metalurgia A la artesanía, a la alfarería A los maestros, a los gremios y así Como hubo un excedente de producción Una parte de la sociedad Se pudo asentar en una vida sedentaria Urbana Porque había un excedente de producción En el campo Que los alimentaba Y hasta tanto Cuba No tenga un excedente de producción agrícola Que le garantice a las personas Tener con qué vivir Para dedicarse entonces A desarrollar la otra parte de la sociedad Siempre vamos a estar inmersos En el mismo problema Todo el mundo huyendo Y el país cada día Más empobrecido ¿Por qué? Por una política que no lleva a nadie a nada Porque hay un sistema Que no permite que ningún ser humano Tenga acceso a una mejor vida Excepto ellos ¿Por qué? ¿Por qué? Ah